Para las asociaciones, esto es importante que lo sepa el vecino y bueno, también el turista que esté escuchando la nota, para las asociaciones es la fiesta más importante que nos permite una recaudación lo suficientemente grande como para poder solventar a lo largo del año distintas actividades. En el caso nuestro, por ejemplo, hemos podido concretar la finalización, ampliación y mejoras de nuestra sede a lo largo de los años y después se van planteando nuevos proyectos, pero también nos permite el subsidio de parte de lo que es el dictado de clase o cuando nosotros hacemos el resto de las fiestas a lo largo del año son fiestas que dan ahí que es más un servicio para los socios, como es la puesta en escena del cine una vez por mes durante el resto del año, pero bueno, tenemos también proyectos para el año que viene que van a requerir de inversión, entonces bueno, por eso siempre apostamos a esta fiesta y además porque consideramos que es una fiesta genuina donde es importante que todas las instituciones estén representando a las distintas culturas y bueno, y por eso nosotros queremos estar presentes con las tradiciones italianas a través de la gastronomía, de las vestimentas, bueno, no sé si la banda va a participar en el espectáculo, la verdad que no lo hablé con los chicos, pero estimo que sí y también, bueno, por supuesto en el speech estamos presentes, ¿no?, acompañando al resto de los hacedores de ese pequeño evento tan llamativo. Así que este año venimos con un kiosco renovado, mejorado, porque bueno, con el correr de los años se ha ido deteriorando, después también, bueno, vamos a servir la gastronomía que siempre está prevista, por ahí con alguna sorpresita más, estábamos pensando a ver en qué podemos variar, porque también es cierto que el turista reincidente también espera encontrar también algo distinto, ¿no? Y bueno, por supuesto, como siempre, estamos acompañados por Puli Cipher, que siempre nos provee del equipamiento, de la bebida, en este caso vamos a servir cerveza imperial y también vamos a servir cerveza artesanal de la marca Hochlander, que ya nos acompañó en la última fiesta, porque somos conscientes que el turista también viene a buscar cerveza artesanal. Así que creo que va a ser bastante completo y bueno, además de la Asociación Rosa Mundo y la Asociación Española, van a estar los chicos del Centro Juvenil ofreciendo fondue de chocolate para la gente que quiera comer algo dulce, digamos. ¿Qué menú es el que ya tienen preparado como todos los años? Bueno, las clásicas pizzas, vamos a servir panchos con chucrú y bueno, y la verna con pancete y queso con chucrú y también con papas fritas y otra papas fritas, el clásico es el conito de papas fritas, ¿no? Que tanto lo buscan, así que es como que no podemos dejar de tener eso. Una fiesta que une y convoca a los integrantes de la Asociación que trabajan en distintos roles. Sí, sí, la verdad que sí y siempre, bueno, contamos con el apoyo de todos los socios y sobre todo en esta fecha para... porque bueno, estamos todos en época de temporada, entonces se nos complica a todos un poco el tema laboral y bueno, cuanto más seamos mejor y todos los socios ayudan a Don Oren, por supuesto, y es el momento del año donde nosotros... es la fiesta para, como decía Giselle, para recaudar más fondos, ¿no? Entonces, bueno, aprovechamos también este medio para invitarlos a todos los que quieran colaborar, a todos los socios, que los esperamos a partir de, bueno, este lunes que viene, lunes, martes y miércoles, 13, 14 y 15 de enero, ya para participar. Así que por los medios que ya conocen todos, que bueno, que se vayan anotando para participar, ya tenemos bastante gente que quiere colaborar, pero cuanto más seamos, mejor. Van a ser tres fiestas en tres momentos distintos, dos de enero y uno en febrero. Exactamente, y este año, bueno, el cambio del nuevo predio, el viejo predio, digamos, de donde está el predio antes, se va a hacer ahí, donde se hizo la feria navideña, así que bueno, ya se están armando los stands y... ¿Va a tener más espacio? ¿Cómo lo ven? Sí, yo creo que sí, va a quedar más espacioso o mejor repartido, creo, y de noche queda bastante lindo, de iluminado, así que sí, es una buena propuesta, yo creo que a la gente, sobre todo del turismo, le va a gustar mucho. O sea, va a quedar un sector como más prolijo este año, así que bueno, apostamos a... Bueno, todo cambio siempre tiene algún tema, ¿no? Pero creo que va a andar bien, la verdad que hay mucha expectativa, nosotros y las demás instituciones están muy contentos con el cambio y esperando que arranque el lunes. ¿El stand está casi listo? El stand está casi listo, empezaron ayer y les falta, creo que, trabajar hoy todo el día y después ya empezar a traer todas las cosas, los insumos y demás cosas para demás. Y tenemos, como dijo, la cerveza artesanal que va a traer un carro nuevo, que también bastante atractivo, así que bueno, estamos tratando la asociación año a año, ir mejorando, como venimos mejorando en otros temas y tratando de modernizarnos también en la sámara. ¿Una parte de qué hora? Mira, la idea es así, la idea es que a las 19 horas ya estemos prácticamente listos, así nos hemos puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque a las 20, de 20 a 21 va a haber espectáculo para niños y a partir de las 21 comienza la programación artística. Y bueno, y siempre sucede que hay gente dando vueltas previamente, entonces bueno, mientras nos vamos preparando, que a las 20 ya estemos listos para servir, cosa de que, bueno, de que sea, digamos, un servicio integrado. Y lo mismo el cierre, el cierre está previsto para eso de las 12 horas, por ahí se puede estirar un poquitito más, pero bueno, la idea es tratar de ajustarnos en el horario para que la gente sepa que de tal hora a tal hora se encuentra con la Summerfest en la villa. ¿Están dando tanto a turistas como a algún vecino que esté por ahí circulando? Sí, seguro, sí, sí, porque, bueno, nosotros como vecinos siempre hemos disfrutado de los eventos, además recordá que participan cuerpos de baile y de música de la villa, entonces vienen los familiares, muchos son socios que también se acercan, que por ahí no pueden trabajar, pero sí colaboran consumiendo en el stand, así que, y bueno, y como se torna lindo a la noche y demás, la verdad que es un clima muy agradable, tengamos en cuenta que como estaría pronosticado algo de lluvia, si el lunes llueve mucho, se suspende y se corre un día, o sea que hasta el jueves podría haber Summerfest, eso lo van a ir informando desde el área de prensa de la municipalidad seguramente.